Bueno, alguien que está cerrando el año con todo es la banda La Tracalosa, que quieren que el 2015 traiga mucho más trabajo y más éxito. Este 2014 fue de triunfo para muchas agrupaciones que vieron confirmado su éxito entre el público que lo siguen, una de ellas, Banda La Tracalosa. Ahí vamos, gracias a Dios. Yo creo que como lo dice nuestro nuevo sencillo, cerramos el año con broche de oro y esperamos que el próximo año nos vaya muchísimo mejor y esto siga trascendiendo muchos años más. El éxito obtenido para los integrantes fue mucho, tanto así que aún no se la creen. Yo creo que todavía no y yo creo que ese es el secreto de que nunca nos caiga el 20, sino que sigamos trabajando como desde que empezamos así en los bares y eso, que lo veamos todo así normal, con un crecimiento de la banda y un progreso muy bonito, pero que lo veamos así normal. Fue el pasado 22 de diciembre la última fecha trabajada de La Tracalosa para tomarse unos días de descanso en familia. Gracias a Dios, después de cuatro años que tenemos ya desde que sacamos el primer sencillo, no habíamos tenido vacaciones. Bendito Dios, ahora sí dijimos vamos a chiflarnos un poquito y agarrar vacaciones para descansar. Este 2015 esperan llegue con mucho trabajo, mientras tanto ya preparan su cuarta producción. 2015, ¿cómo les pico? Esperemos que, por Dios, muy bien. Ya estamos trabajando sobre el cuarto material discográfico. Aún no tenemos título, pero ya tenemos la mayoría de los temas grabados. Esperamos, yo creo, en enero sale por ahí un lanzamiento del primer sencillo de estos. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.